Regidores priistas se reunirán con diputados para exponer su criterio del por qué no se debe aprobar el proyecto de Lámparas LED. Dicen que es un atentado contra las finanzas municipales, según un análisis comparativo con otras cotizaciones empresariales. Esto es un atentado en contra de los recursos de los ciudadanos, así se debe entender. No se me hace justo endeudar al ayuntamiento y endeudarlo a través de un diferencial de dinero de 220 millones de pesos en una cotización que está evidentemente inflada. Puntualizaron que ya cuentan con el apoyo de algunos legisladores de las diferentes fracciones partidistas, por lo que tienen confianza de que el resto de los diputados analicen detenidamente el proyecto antes de tomar una decisión. De Fernando Pucheta, de Imelda Castro, de Imás, de Lucas, Cuen, y pues no sé, tenemos que definir mañana, ¿no? En conferencia de prensa y con el respaldo de otras organizaciones civiles y ciudadanas, los regidores dieron a conocer con documentos las pruebas que muestran lo que ellos consideran una sobrevaloración de las lámparas. Dijeron que en caso de que los diputados del Congreso del Estado aprueben ese proyecto, solicitarán ante diversas instancias la investigación de ese arrendamiento. Incluso señalaron que emitirán una carta al Vaticano, porque de comprobarse la irregularidad, se estaría incumpliendo con uno de los diez mandamientos de la Iglesia Católica. Al Vaticano, por la cuestión del no robarás, EGR, AAC, Auditoría Superior de la Federación Función Pública, a todas las instancias. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como regidores, es nuestra obligación. No podemos quedarnos callados. Esperanza Cazuga dijo que están en contra del proyecto de las lámparas LED, porque además de representar un endeudamiento prolongado que atenta contra las finanzas municipales, Mazatlán requiere de otros servicios más urgentes a los que se les tiene que dar prioridad. Entonces digo, dependerá de la voluntad de ellos y nosotros vamos a dar todos los razonamientos y argumentos, pero sí la labor social que tenemos que hacer como ciudadanos, de hacer conciencia en los diputados de que hay una prioridad de agua y drenaje en lugar de las lámparas LED. A la conferencia de prensa asistieron representantes y miembros de organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y del Parlamento Ciudadano.